Hola, yo soy Teirú, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tratar el tema táctico de la atracción. Probablemente lo hayas visto, probablemente no, pero igual vamos a hablar de... ¿El por qué? Porque funciona, es divertido y porque sí. Bien, ¿qué es? Primero que nada, el tema de la atracción es un poco complicado de ver en muchas posiciones porque necesitas primero ver realmente la idea que quieres hacer. Y te va a faltar como un engranaje, te va a faltar una pieza, algo no va a funcionar y ahí viene el tema de la atracción. Si te falta un tiempo, si una pieza no está donde te gustaría que esté, si hay una pieza que más bien te estorba propia o del contrario, ahí viene el tema de la atracción. Llevarla a un lugar donde tú quieras, ya sea propia o del contrario, facilitar esto. Ya sea porque necesitas que una pieza del contrario esté en un lugar para que un truco táctico funcione o porque necesitas ganar tiempos aprovechando que una pieza del contrario esté en un lugar y la traes a ese lugar. El problema de este tipo de táctica es que normalmente no es obligado que el contrario lo aceptes. Eso debes tenerlo en cuenta. No significa que porque coloques una pieza en un lugar para que se la coma, él lo va a hacer. Y también debes tener en cuenta si funciona o no. Ahí el cálculo siempre va a ayudarte. Pero, mucho rodeo, vamos a la posición para que tengas realidad de lo que te quiero decir. Bien, veremos una posición de lo más tranquila y lo más normal. ¿Qué nos gustaría hacer en esta posición? Primero que nada, tengamos en cuenta que los reyes están en flancos opuestos, por lo que tenemos posibilidades de ataque más con la columna abierta. Lo que ya nos da a ver posibles mates en G7. Que son un poco fáciles de defender. Eso es verdad. Incluso tiene la posibilidad de traer la dama a defender. Pero, ¿qué existe? ¿Qué otras posibilidades nos gustaría? Bueno, otra idea es que tenemos un posible ataque doble en C7. Incluso en D6, solo que en D6 tiene bastante defensa. En C7 solo tiene un defensor. Igual, no funciona. Perfecto. Tienes dos ideas que no sirven. Sin embargo, si las combinas, puede ser un poco diferente. Por ejemplo, tenemos la opción de hacer dama a G6 y ya directamente, dama a G3, y directamente ya, luego de que se defienda, pues puede generar un ataque doble. Pero él sabiendo esto, se va a defender con dama. Y va a decir, no, yo me retiro. Ya, si es que C7 no es un ataque doble. Y se salva de la situación. Esta es la primera característica. Si tienes una idea y no funciona en ese orden, inténtalo en el otro. A ver qué pasa. De esta manera puedes encontrar el tema de atracción. Aquí la jugada correcta es caballo C7. ¿Cuál es la diferencia? Sí, estás perdiendo una pieza, pero luego de dama a G3 amenazas dos cosas a la vez. Has atraído la pieza a una casilla indefensa para generarle un ataque doble. Te costó un caballo, pero vas a recuperar el material. Entonces, esta es una de las formas de ver la atracción. Sencillo. Ya tienes cómo encontrarla. Viendo las ideas, combinándolas. Y si un orden no funciona, intenta el otro. A ver, ¿qué pasa? Si no sirve, no, no, funcionó. Pero ya sabes, sí funciona. Básicamente eso. Otra posibilidad es la siguiente. El rey es muy característico en este tipo de temas porque, como te había dicho, normalmente no está obligado el contrario a recapturar y caer en la trampa. Pero en el caso del rey es un poco más fácil atraerlo o desviarlo de su ubicación con los jaques porque está obligado a hacer algo. En esta posición, el negro tiene una gran posibilidad y al mismo tiempo tiene problemas porque su rey no está muy bien. Fíjate que incluso nos tienen la opción de un perpetuo y también hay ideas de un torre B8 y, bueno, dama F7 también nos está causando bastantes molestias. Nuestro rey no está muy bien. Principalmente por la dama porque esta jugada sí se puede defender si no estuviese la dama en 16. A nivel de material, si contamos, nosotros tenemos un peón de más libre en B4 pero nuestra ubicación del rey parece que no nos va a dar opción de llegar muy lejos. Sin embargo, el negro tiene un tema y un truco táctico interesante que si lo has visto lo puedes dejar en los comentarios. A ver, ¿y cómo encontraste ese tema también? A ver, ¿cuál es tu forma de razonar? Tengo curiosidad. Si ya lo viste, porque lo voy a decir. Para ver temas tácticos una forma de hacerlo es notar qué tipo de piezas tienes porque dependiendo del tipo de piezas que tengas son los temas tácticos posibles. En el caso de las piezas de larga distancia las clavadas son muy buenas, ataques en las mismas líneas eso nos puede dar como un factor a identificar a ver si podemos generar una clavada, un ataque doble, cosa que por el momento no lo tenemos más allá de que la torre indirectamente está ahí medio clavada pero no lo está por el peoncito. Y en el caso de los caballos ellos son muy buenos para generar ataques dobles a piezas que estén en el mismo color. ¿Qué piezas están en el mismo color? Bueno, en el pil, la torre, la dama y el rey. Si unimos las coincidencias notarás que la casilla de cuatro es una belleza pero el caballo llegar aquí va a estar bastante complicado porque él está en diagonal y para llegar a esta casilla matemáticamente son cuatro jugadas así que está difícil y no tenemos ese tiempo. ¿Qué otra posibilidad de ataque doble tenemos? Tenemos una en F4 al rey y a la dama. Esta sí está un poco más fácil de llegar porque está a dos movimientos sin embargo no da tiempo igual porque el caballo aquí pues nos van a comer. ¡Ah! Nos van a comer. ¿Ya la viste? Aquí la jugada es torre E1 haciendo que todo engrane. Claro, tienes que calcular por qué estás entregando una torre. Luego de rey por caballo jaque si el rey viene para acá tenemos el doble aquí no puede venir y fíjate que no tiene muchas opciones más que estas dos. Si rey viene para acá bueno, tranquilamente le podemos dar un jaque. Si viene para acá tenemos un mate increíblemente. El rey no tiene casillas a dónde ir pero si viene para E2 vuelve el mismo tema. Por lo que venir a E1 no fue muy buena idea. Pero si viene para acá tenemos más casillas para escapar pues no porque vuelve lo mismo. Damos un jaque si el rey baja E2 logramos hacer el ataque doble comemos y a nivel de material tenemos una dama por una torre. Recuerda que este tipo de amenazas no son tan graves sin la dama incluso el caballo defiende y ganaríamos el final fácilmente en unas pocas jugadas. Pero ojo que no es tan fácil. Vamos a regresar y espero que hayas visto también esta variante. Cuando nosotros hacemos torre E1 él no está obligado a comer que es una de las cosas importantes de este tema táctico. Normalmente no lo está así que tienes que ver qué pasa si no lo hace. Si no cae en la trampa si no hace rey F2 bueno caballo D3 el rey no puede ir obviamente a esta casilla porque cae en la misma trampa rey G3 y ¿qué pasa? Se acaba todo nos están amenazando lo mismo nos acaba de venir para acá venir para acá el doble y fíjate que entre las tres amenazas una es más rápido es el hack por ello hacemos dama 1 para controlar la diagonal evitar las amenazas y estamos ahora sí presionando sobre el rey de tal manera que si él te busca generar un mate no le da tiempo porque logramos evitar la amenaza más rápida el rey aunque intente escapar pues tranquilamente ya en pocas será mate y si luego de torre G1 él por ejemplo va H3 pues básicamente es lo mismo porque la dama está entrando y fíjate que las piezas están muy lejos de su rey entonces esta segunda variante si es importante que la hayas visto porque suele ser la clave de este tipo de temas no está obligado puede ignorarte normalmente cuando está obligado es que no tiene la opción más que recapturar o le acabas de ganar material le acabas de comer una pieza entonces sí lo obligas un poquito más en este caso hemos aprovechado un tema que queríamos hacer y hemos atraído la pieza a donde necesitábamos para ganar tiempo esto de ganar tiempo se utiliza normalmente con el rey o generando que la pieza esté en el aire como la posición anterior también tenemos una tercera forma de aprovechar este tipo de atracción de tema táctico que te voy a mostrar en la siguiente posición fíjate aquí el blanco tiene una pieza de menos por a ver tres cinco tres seis por un peoncito lo único bueno que tiene a su favor es que el rey no está muy bien y que tenemos bastante control sobre ese rey sin embargo nuestra dama no está muy bien ubicada para atacarle aquí viene la segunda forma de utilizar el tema de atracción bueno en realidad este ejemplo nos sirve para dos ¿dónde te gustaría tener la dama en este momento? ¿sabes dónde? ya la encontraste pues F6 porque desde allí estás controlando las casillas negras fíjate que normalmente cuando el rey primero que nada cuando está en color y las otras piezas están obviamente en el otro color se busca atacar las casillas que están contrarios a los defensores ¿por qué? porque no controlan normalmente esas casillas luego de que la dama llegue a F6 el rey tendría que venir para acá y fíjate que el mate en dos es fácil de notar llegar ahí va a estar un poco complicado porque si vamos a G7 ganamos un tiempo pero nuestro rey tampoco está muy bien así que nos pueden hacer tranquilamente un perpetuo y bueno si quieres ganar el perpetuo en nuestra opción sin embargo si quieres hacer tablas sí aquí forzamos las tablas pero el blanco tiene una mejor opción entonces hemos encontrado un camino pero no es lo suficientemente rápido ¿qué otra manera tenemos? podemos venir para acá así controlamos y evitamos el jaque pero él tiene la opción de cambiarnos las damas y es peor porque ahora no va a ser perpetuo sino que él tiene una pieza de más y ahora vamos a aportar así que hemos encontrado los dos caminos posibles los más fáciles porque G5 que era la otra opción está controlado por la dama podemos buscar ir en contra del defensor sin embargo nos clavan y vuelve el problema de que nos quieren cambiar las damas no da tiempo suficiente para este tipo de temas se logra defender aunque igual hay que calcular esto pero logra defenderse y no es la idea no es tan efectiva aparte por la torre en F3 que es un poco extraña y no ayuda a atacar bien ¿cuál será la mejor opción? tenemos dos caminos básicos en uno nos estorba un peón y en el otro que no da tiempo porque nos van a dar un jaque así que llega la jugada de atracción que resuelve todos nuestros problemas torre E6 hermosa jugada si hacen peón por es diferente porque ahora llegamos a G7 con ganancia de tiempo generamos el ataque doble logramos contra las casillas negras y por ejemplo rey E8 por eso tenemos un torre B8 terrible torre K bueno está perdiendo todas las piezas y si no hace rey D8 si hace rey D8 mejor dicho para evitar eso pues dama jaque si rey aquí estamos entrando y ese rey no va a durar mucho de por sí en tres jugadas es malo así que luego de torre E6 F por dama jaque ganamos pero él no está obligado a comer con peón en vez de comer con peoncito él puede comer con rey para evitar eso pero recuerda que otro camino era por C6 por eso es importante saber dónde quieres ubicar tus piezas encontrar los caminos para así ir como uniendo las posibilidades de lo que te gustaría hacer que te lo evita cómo haces que sea más rápido en este caso no da tiempo para el contrario dar jaque y cambiar damas porque es con jaque ahí está la clave rey E7 que obviamente si no comemos la torre logramos el objetivo si rey en E8 pues tranquilamente entramos y dama te en dos y si viene para acá pues sigue siendo lo mismo no hay muchas opciones entonces fíjate que se logra el objetivo gracias a la idea de dónde quiero ir qué me lo evita y cómo hacer para ganar tiempos en este caso recuerda que los tiempos en el ajedrez son varias opciones el principal son los jaques porque lo obliga a defender y bueno básicamente un tiempo en ajedrez o la ganancia de un tiempo es que el contrario no puede hacer lo que quiera porque tiene que defenderse y en el caso de los jaques es obligado pero también hay otras maneras como los cambios o las amenazas que lo obligas en muchos de los casos a que tenga que defenderse a reaccionar a ello pero no es obligado él puede no defenderse ignorar tu amenaza y ya está o no o no recapturar incluso y hacer algunos juegos de intermedia por eso esas maneras de ganar tiempos hay que calcular si es verdad que es así pero los jaques si son más seguros muy bien ya tienes tres maneras de cómo aprovechar y buscar este tipo de ideas de la atracción cuando quieres ganar tiempos atraes al rey a alguna casilla para dar algún jaque o cuando quieres atraer una pieza a un lugar justo para atacarla para aprovechar que esa pieza está indefensa terminar de armar la idea principal que es una clavada un ataque doble que son los otros temas tácticos esta es como la última opción para que todo termine ahí de engranar de que las piezas al contrario estén ubicadas donde tú las necesitas obviamente tienes que calcular porque en muchos de los casos de la atracción en la entrega al material hay que ver si funciona así que espero que te haya gustado esta táctica estas ideas bien bonitas sobre todo ese torre 6 que sale como aparentemente de la nada y le des me gusta te suscribas porque traeremos más contenido vemos en un próximo video hasta luego chau 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 Gracias.